Sobre 1535 se erige la ermita de San Sebastián, que alberga al patrón del municipio. Un santo de devoción de la Baja Andalucía, donde eran Doña Inés de las Casas y Don Guillén de las Casas. Una construcción que recoge el gusto por la arquitectura portuguesa y que forma parte de las edificaciones religiosas del siglo XVI. Esta ermita, junto con la de Punta Llana, junto con la de la Concepción, son de más o menos de una época. Aquella en 1542, la Concepción en 1550. Una ermita que llega años después de que en 1450 se constituyera San Sebastián de la Gomera. Se le erige el nombre de este mártir romano, o soldado romano que se llamaba Sebastián, de la guardia pretoriana del emperador dioclesiano, y se revela contra él o se manifiesta por su amor a los cristianos. Santo queda titularidad a la capital colombina, convirtiéndola en la capital de isla más antigua de Canarias.